y a cuentos vamos a ver a la mujer de jacinto entrando a la iglesia a confesarse se murió dale agua un trago un trago el fantasma que el milagro yo no soy un fantasma que pasó con esta me fui a acampar a una reserva salvaje pero yo quería tener una experiencia diferente ustedes no saben ustedes no son capaces de imaginar lo que yo la película más fuente de horror que ustedes han visto me fui al áfrica en esa reserva salvaje que yo les estaba contando éramos como 30 turistas en unas casitas de campaña y todo el día maravilloso explorando el lugar caminando los elefantes pero en la noche en la noche en la noche y yo esta noche me quedaba con un jevito mío que contarte por facebook bueno porque me quiero enterar no yo después me consigo uno por badu que es más fácil ah bueno sigue sigue en la noche por la noche hicimos una fogata y nos reunimos alrededor de la fogata lo decían para contar historias y todo eso señores se podía sentir el viento como soplaba y el aullido de los coyotes que yo nunca lo había escuchado y los leones ooooh ay mi madre seguro que saltó un animal ejo de eso y se cogió a todo el mundo acabó con la quinta y con los manos es eso, es eso, dilo, es eso ojalá ojalá yo hubiera visto un animal ¿qué? lo que se apareció en el medio de la noche era peor que un animal no es que es era era una cosa así que venía aquí y se puso ¡ay! ¡ay! ¡qué vieja! nada que el dijo era y ahora me acordé que eso era ayer no era hoy ¿qué cosa? los de chiquitos de Facebook dale, coño dale, sigue bueno este tipo ese se apareció cuando menos uno imaginaba estábamos en la fogata no hay miedo, ya sé y todos empezamos a escuchar unos pasitos en la hierba ¿cómo? shh ay mi madre y se acercaban y todos todos los sentíamos y decían pero ¿y ese ruido que cosa es? y venías gritando tú sentías shh y de repente ñaca 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 así ñaca 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 y nos miramos y aquello empezó a crecer no ¿qué? ñaca 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 nosotros estamos que sigue esto que es ñaca 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 y entonces fue ahí fue ¿qué? cuéntalo que lo vi por primera vez ¿quién? era pequeñito un caníbal ¿cómo era? tan chiquitico así chiquitico así una cosita así le faltaban los dientes era uno pendrú un un toparrabos y una lanza en la mano y una ñaca 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 y no paraba de gritar ñaca 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 y todo el mundo corriendo y todo el mundo todo el mundo perteniendo la vida y el tipo mate a que mate ¡y mate que y de casa en campaña y de casa en campaña y de casa en campaña se metieron a primer y mató la familia ¡ahera la familia! y le sacaba los ojos y le arrancaba el cuero pero cuenta pelito a pelito era fíjate este hombre es una máquina me mataron es una máquina yo no puedo seguir yoMe voy yo no puedo leves III New ¡Echame mal, que no te vayas! Ya, chicos, ya. ¿Qué le das a un ataque de pánico? ¡Cuenta, Jacinto! Ya, Perico, ya, viejo, ya. Ustedes se preguntarán cómo yo logré escaparme de ahí. ¿Cómo? Estaré corriendo y me metí en una casita de campaña que había. ¡Claro! ¡Lo originario, Perico! ¿Qué le creen que yo empecé a sentir? ¡Chiqui, chiqui, chiqui! Me vio y empezó a acercarse. Y yo lo veía por la luz de la luna que se veía a través de la carpa de la lona esa. Y ya lo tenía ahí, con las uñas. Empezó a romperlo, me ve y me dice, sal. Me coge por los pelos. Me alza así y me pone delante. Me dice, abre la boca. Y le dice, ñaca, ñaca, ñaca. Coge la lanza y me dice, allá voy. ¡Añaca, ñaca, 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 ñaca! Espérate. Espérate, ahorita, men. ¡Uy! ¿Qué pasó, mamá? ¿Cómo es que una pitón? ¿Abajo el sofá? Espérate, yo voy para allá y yo la saco. Espérate. No, 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 no. Caballero, no, caballero. Hubo serpiente en mi casa. Esos son mis 500 pesos, seguro. Yo les cuento el cuento la semana que viene. No, no, pero ya está. Oye, pero así. ¡Negui! Oye, ¿y yo qué crees? A esta títula que me cumplieron, me cuelga nada. Caballero, yo no creo nada de eso. Oye, yo sí le creo. Oye, yo sí le creo, caballero. Oye, las películas son así. Las películas son así. Esa es la película de Aníbal y Caníbal. Y tú también tienes un banco de películas, ¿no? No, 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 no. Lo que me gusta, Aníbal, pero que me gusta es la fruta bomba. Es que no me la puedo. ¡Naja, ñaja, ñaja, ñaja! Está bien, pero yo me voy a cambiar de ropa para ponerme un taparrabo igual que tú. ¡Naja, ñaja, ñaja, ñaja! ¡Ay, no, no! Señor, no puede ser otra cosa, ¿ñaja? ¿ñaja, ñaja, no? No. ¡No, yaka, yaka, no! Pero sin un besito, sin un cariñito, así... ¡Ay, no! ¡No, yaka, yaka, yaka!